Hola a todos, espero que estén súper bien, yo soy Astrid y el día de hoy te presento las noticias de la semana. Facebook Gaming no ganará parte de los ingresos de los streamers durante varios años hasta el 2023. Mark Zuckerberg ha anunciado a través de una publicación desde su cuenta personal de Facebook un mensaje importante para los usuarios de Facebook Gaming. Según comenta, Facebook extenderá su recorte de participación en los ingresos del 0% para los streamers y otros usuarios que se benefician del servicio hasta el 2023. En otras palabras, si un usuario decide retransmitir videojuegos a través de Facebook Gaming, Facebook no tomará ninguna parte de sus ingresos hasta ese año. El Xbox Game Pass beneficia a todos, según el director de marketing de Microsoft. Game Pass, sabemos que es un servicio al que se puede acceder desde muchas vías diferentes, por lo que está mucho más centrado en los juegos en sí, que no en el sistema desde el que puedes jugarlo. Los números más recientes destacan un total de 18 millones de suscriptores en el Xbox Game Pass en todo el mundo. De hecho, mencionan, además de que los ingresos de la compañía por los juegos han aumentado un 50%, algo que ha sido posible principalmente por las suscripciones y el contenido que ofrecen. Por último, aclara que el Xbox Game Pass permite a los jugadores descubrir un 30% más de géneros y que los usuarios están ganando un 40% más de juegos en general gracias al Xbox Game Pass. El servicio permite a los desarrolladores que muchos más usuarios descubren su producto y que otros puedan disfrutarlo, por lo que es un modelo en el que tanto editores como jugadores salen ganando. El Xbox Game Pass llegará a televisores y a dispositivos de streaming dedicados. Ha anunciado numerosas novedades sobre el Xbox Game Pass, los dispositivos en los que estará disponible, la eficacia de servicio y el catálogo de juegos que tienen preparado, todo ello a través del blog oficial de ellos. Y como ha anticipado a la conferencia del E3 2021 de Xbox y Bethesda, la compañía dice estar tratando y trabajando con los fabricantes de televisores para incluir la experiencia Xbox en los televisores conectados a internet o inteligente sin que se requiera ningún otro aparato más allá que de un mando. Ya tenemos nombre del Battlefield y se llamará Battlefield 2042 o 2042 y estará saliendo este octubre. La nueva saga bélica de EA y DAI se dejó ver en un trailer después de varias semanas de rumores y puras filtraciones. Battlefield 2042 o 2042 por fin es una realidad y estará centrado únicamente en el modo multijugador, hasta el punto de prescindir del modo campaña y paro royal. Desde el equipo de desarrollo han confirmado que quieren centrar sus recursos en ofrecer batallas online masivas, hasta de a 128 jugadores como nunca se ha visto en la saga. Overwatch pronto implementará el crossplay. Overwatch añadirá pronto crossplay o juego cruzado entre los cuatro sistemas, tanto PC, Xbox One, Playstation 4 como Nintendo Switch. Y más por ahí, Xbox Series y Playstation 5 por medio de la retrocompatibilidad. Ha revelado a Activision Blizzard que hace unos años estudió la posibilidad, pero con pocas esperanzas. Según comenta el estudio, se ha logrado gracias a la última actualización de Battle.net y para ello será necesario crear una cuenta en esta plataforma y conectar la cuenta en las consolas. Con el lanzamiento del crossplay, cualquiera se conecta a Overwatch hasta finales del 2021 y recibirá una caja botín dorada para celebrarlo. Electronic Arts sufre un ciberataque y le roban parte del código de FIFA 21 y muchísimo más. Electronic Arts ha sufrido un ciberataque por parte de piratas informáticos que han conseguido robar archivos internos de la compañía, entre ellos el código de fuente de FIFA 21, así como el código de su servidor de matchmaking, entre otras cosas. De hecho, la propia compañía ha confirmado al medio que están trabajando en investigar lo ocurrido. Aunque aseguran que los datos personales de los usuarios no corren peligro, mientras tanto los hackers están tratando de vender la información sustraída en Internet. Al parecer, los ciberdelincuentes habrían robado un total de 780 gigabytes de datos confidenciales de Electronic Arts. Una empresa quiere financiar una portátil para el Xbox. La pantalla portátil se llamaría X-Screen, que incluye un sistema de sujeción que integra las conexiones de HDMI y energía, además de dar acceso a la ranura de expansión de la consola, la pantalla IPS y una resolución de 180p y 60 Hz. Diseñada con un tamaño para que se pueda plegar sobre el Xbox Series S, incluye altavoz, estéreo y controles para volumen, brillo y otros ajustes. Cerrada ofrece una protección y es fácil de transportar. También se mencionan algunas opciones de personalización con unos agarres de distintos colores. Algunas de las ideas que da el equipo son las de transportar la consola y jugar con o contra amigos, como si se tratara de consolas portátiles o incluso para jugar en largos viajes. Jim Bryan habla sobre la retirada de Cyber 2077 para siempre. Jim Bryan ha hablado acerca de la decisión de retirar Cyberpunk 2077 de la PS Store de PlayStation 4. El rol futurista de CD Projekt Red tuvo un accidentado estreno, como lo sabemos, y esto para todas las consolas. De hecho, cualquier persona descontenta con el rendimiento podría solicitar un reembolso en ese momento. Acto seguido, PlayStation anunció que dejaría de distribuir el título en la tienda digital de su consola, decisión que se mantiene activa hasta hoy en día. Así es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en otro nuevo episodio de Axis View. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!